Muy buenos días, muchas gracias al rector, al alcalde, a todas las autoridades de la Universidad de Salamanca, a todas las autoridades de la comunidad autónoma y muy especialmente al consejero de Cultura, a Gonzalo Santonja, porque es verdad que se ha cumplido una, no sé si voluntad, de Carmen Martín Gaite, pero sí el deseo, al menos de todos los que la rodeaban y de todos los salmantinos, que es que su legado esté aquí, en su ciudad, aquí, en su universidad, aquí, en su plaza, donde está su escultura, donde nació, donde estaba su casa. Yo creo que, por tanto, esa sensibilidad desde el primer momento que lo hablamos el rector y yo y se lo trasladé al consejero, pues hoy es una realidad. Muchísimas gracias, por tanto, querido Gonzalo. Saludo al resto de doctores, de profesores, señoras y señores. Hoy es, desde luego, un día muy importante para la cultura, para las letras, para el conocimiento y para la promoción del español. Como ya se ha dicho, el inmenso y vasto legado de Carmen Martín Gaite está donde tiene que estar, en su casa. Y, además, creo que es un magnífico paso para la conmemoración del centenario de su nacimiento en el 2025, que coincide también con el 25 aniversario de su fallecimiento. Con este espacio expositivo, para que el público pueda conocer de cerca la obra, la vida, el entorno social de la propia Carmen Martín Gaite, creo que hacen una magnífica labor los comisarios de la exposición, Daniel y Ignacio Francia, que no paras en este trabajo, por eso quiero agradeceros esa labor. Y se ha dicho, 25 libros, 1.400 manuscritos, 4.700 fotografías, entre otros documentos, que es verdad que la comunidad autónoma de Castilla y León adquirió hace 18 años y han estado custodiados en la biblioteca de Castilla y León. Pero el pasado mes de julio se firmó el préstamo entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para los próximos 20 años. Yo creo que cuando uno habla de un préstamo de 20 años es para toda la vida, porque a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir el sacar de donde está ahora mismo el legado de Carmen Martín Gaite. Quiero destacar que es un acto fruto de la colaboración, de la sensibilidad, como ya he manifestado, sensibilidad literaria y cultural, pero de la colaboración institucional y tiene desde luego un significado muy importante para la vida cultural de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, porque todos compartimos el objetivo de aunar, de difundir las obras literarias más deslumbrantes de nuestra literatura española. Y aquí, además, en este Centro Internacional del Español, está llamado a desempeñar una función clave. Yo creo que es muy importante. Nos va a permitir conocer mejor, a través de estas fuentes primarias, el proceso creativo de nuestra escritora y también ese contexto social, como he dicho antes, pero el contexto cultural y literario de la España de mediados del siglo XX. Junto a ello, además, creo que va a desarrollar una labor fundamental, como es la difusión internacional de nuestra lengua y una de nuestras mejores autores, porque Carmen Martín Gaite, 24 años después de que nos dejara, sigue siendo una magnífica embajadora del español. Su obra es seguida, estudiada desde muchísimos países, desde Estados Unidos, donde fue una escritora muy seguida, una conferenciante muy estimada también, abanderada de ese realismo crítico, estamos ante una de las figuras más relevantes de la vida intelectual del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Ella era una persona enamorada de la literatura, lógicamente, pero también de la historia. Muy importante su inquietud intelectual, que se tradujo en una obra, por un lado, muy polifacética y una obra especialmente amplia. Ella es novelista de reconocido prestigio, eso es evidente. También, con nombre propio, una poeta, ensayista, historiadora, crítica literaria, también traductora, guionista, conferenciante, como he dicho, y además muy divertida, profundamente divertida. Pero fue la primera mujer que consiguió en España el Premio Nacional de Literatura. A ella se añadieron otros títulos, como el Premio Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, el Premio Castilla y León de las Letras, o también el Premio Nadal, entre otros. Esto pone de manifiesto la importancia que Carmen Martín Gaite, como mujer de la cultura, como mujer literata, tuvo en la España del siglo XX. Así pues, queridos amigos, Castilla y León, la ciudad de Salamanca, querido alcalde, la Universidad de Salamanca, querido rector, queridos profesores, queridos miembros de la cultura y amantes de la literatura, hoy todos estamos de enhorabuena porque el legado de Carmen Martín Gaite vuelve a su casa. Ella es una de nuestras más brillantes escritoras y, por tanto, creo que es muy importante el paso que hemos dado. Quiero reconocer, quiero agradecer el extraordinario trabajo de profesionales, de bibliotecarios, archiveros, técnicos, en catalogación, digitalización y también la preservación de este legado de la Junta de Castilla y León, que llega en perfecto estado para el disfrute de todos en la ciudad de Salamanca, pero que se abre a España y al mundo entero. Y quiero remarcar, como siempre, la constante colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, con la Universidad de Salamanca, que viene dando buenos frutos para nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Agradezco a todos su atención y su colaboración. Muchísimas gracias. 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 Gracias.